Problema improvisado. Vamos a hacer una tabla de contingencia, pues una tabla de doble entrada, donde tienes... Vamos a poner, por ejemplo, personas morenas, rubias y pelirrojas. Y algunas, ya que estamos improvisando, me podréis decir otra característica física. Los ojos, por ejemplo, pueden ser marrones o azules. Vamos a suponer que personas morenas con los ojos marrones hay, aquí va a haber más, ocho. Morenas con los ojos azules, dos. Rubias con los ojos marrones, una. Rubias con los ojos azules, tres. Me he pasado. Voy a poner aquí un, dos, y aquí un cuatro. Pelirrojas con los ojos marrones, tres. Y pelirrojas con los ojos azules, uno. Entonces, es útil, antes de que nos pidan la probabilidad, sumar, por ejemplo, cuántas personas con los ojos marrones hay. Hay, hay trece personas con los ojos marrones. Con los ojos azules, siete. Y personas morenas hay, diez. Rubias seis. Y pelirrojas, cuatro. Por supuesto, la suma de estos números me tiene que dar lo mismo que la suma de estos, que son veinte personas. Probabilidades facilitas. Probabilidad de que una persona elegida al azar, tenga los ojos marrones. Trece de veinte. Casos favorables, partido casos posibles. Probabilidad de que tenga el pelo rubio. ¡Ajá! Seis de veinte. Probabilidad de que tenga los ojos marrones o el pelo rubio. O el pelo rubio. O es, o que tenga los ojos marrones o que tenga el pelo rubio. O las dos cosas. ¿Cuántas personas tienen el pelo marrón? No. Habría que coger esta, esta, digo el pelo marrón. Los ojos marrones. Los ojos marrones. Serían. Esta, esta y esta. Y el pelo marrón. Y el pelo rubio. Esta, que ya la he cogido. Y esta. Entonces, de veinte personas. ¿Cuántas tienen o los ojos marrones o el pelo rubio? 8 y 2, 10 y 3, 13. Y 4, 17. ¿Qué? ¿Por qué os reis? Malditos. Ojos marrones o pelo rubio. Ahora, de que tengan los ojos marrones y el pelo rubio, de veinte que tengan las dos cosas a la vez. Solo hay dos. ¿Vale? No es lo mismo la unión que la intersección. La unión es coger a todos y meterlos en una bolsa. Todos en una bolsa. Y la intersección son los que cumplen las dos cosas a la vez. Fórmula. Probabilidad condicionada. Probabilidad condicionada es, por ejemplo, la probabilidad de que tenga, de que sea una persona rubia sabiendo que tiene los ojos marrones. Si yo sé que tiene los ojos marrones, bueno, nos voy a poner primero la fórmula. Es la probabilidad de que sea rubia y tenga los ojos marrones partido la probabilidad de que tenga los ojos marrones. Sabiendo que tiene los ojos marrones quiere decir que solo puedes escoger, escoger de entre las personas que tienen los ojos marrones, que son trece. Y de esas personas tienes que escoger las que son rubias, dos. La probabilidad de que sea rubia sabiendo que tenga los ojos marrones es, dos de trece. Porque hay trece personas que tienen los ojos marrones y de ellas solo dos tienen el pelo rubio. Más difícil todavía, probabilidad de que tengan los ojos marrones sabiendo que tienen el pelo rubio. Esto sería la probabilidad de que tengan los ojos marrones y el pelo rubio partido la probabilidad de que tengan el pelo rubio. Sabiendo que tienen el pelo rubio, ¿cuántos tienen el pelo rubio? Seis. Y de entre ellas, ¿cuáles tienen además los ojos marrones? Dos. Más madera. La probabilidad es la guerra. Esto se llama tabla de contingencia. Seguimos. Probabilidad de que no tenga los ojos azules y sea pelirroja. Si no tiene los ojos azules, los tiene que tener marrones. Entonces, ¿cuántos tienen el pelo pelirrojo? Tres. Más difícil todavía. Probabilidad de que tengan los ojos azules y no sean pelirrojas. De las veinte personas que hay que no son pelirrojas, tienen que ser morenas y rubias. ¿Cuáles tienen los ojos azules? ¿Cuántas? Seis. Estas y estas. Seis de veinte. Probabilidad de que tengan los ojos azules sabiendo sabiendo que no tienen el pelo pelirrojo. Esto es. La probabilidad de que tengan los ojos azules y no tengan el pelo pelirrojo partido la probabilidad de que no tengan el pelo pelirrojo. Probabilidad de que tengan los ojos ¿cuántas personas no tienen el pelo pelirrojo? ¿Eh? ¿Una? No. No. Que no sean pelirrojas. No. Dieciséis. Si no son pelirrojas pueden ser rubias o morenas. Dieciséis. y que tengan los ojos azules y no sean pelirrojas. Que tengan los ojos azules y no sean pelirrojas. Esta y esta. Ojos azules no pelirrojas. Esta no me entra. Seis. Como introducción está bien. Ahora vamos a hacer un diagrama de Venn. Que no sean pelirrojas. 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 Gracias.